En el próximo mes de febrero iniciará en todo el territorio la preparación de los jóvenes de 12 grado para los exámenes de ingreso a la educación superior. En matemática trabajamos por elemento del conocimiento, es decir, rompemos el concepto grupo y comenzamos a trabajar donde el estudiante tiene mayores dificultades. En español literatura nos concentramos sobre todo en la ortografía, de manera que podamos hoy no descalificar ningún estudiante en ortografía y también el concepto de que no lo des cuenta en ningún punto, porque todo cuenta. Y en asignatura de historia nos concentramos mucho con el libro de texto. Para el actual calendario académico aparecen novedades en algunas especialidades. Los estudiantes que participaron en el concurso provincial de las asignaturas y cogieron alguna medalla de 12 grado tienen la posibilidad de ingresar a la universidad en carreras pedagógicas sin hacer los exámenes de ingreso. La estrategia de la Dirección Provincial de Educación es superar lo logrado en el curso escolar anterior donde Las Tunas obtuvo resultados favorables en los exámenes de ingreso a la universidad. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.